Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por volver a hacer esta conexión. Los cuatro vicepresidentes, los dos vicepresidentes, el vicepresidente y yo, comparecemos nuevamente al hilo de la comparecencia esta mañana del presidente del Gobierno. España está ante un gran desafío y, por tanto, lo estamos todos los españoles. Lo están las instituciones públicas de nuestro país, los responsables políticos, en cada una de las responsabilidades en el conjunto del territorio y en todos los niveles administrativos y políticos de nuestro país. Lo están también todos nuestros sectores privados y lo ha estado, y bien a la altura, la ciudadanía de este país al que servimos todos. Alguien dijo que las crisis también traen progreso. Lo traen porque son una oportunidad y una obligación de hacer cambio, de producir transformaciones. Y desde la prudencia y la valentía estamos obligados ahora a hacerlo. Nos vamos a jugar el futuro en este presente y va a ser un tiempo corto pero intenso. Por tanto, necesitamos claridad en los objetivos, eficacia en el trabajo, coordinación precisa en todos y en cada uno de los esfuerzos y eso traerá necesariamente un cambio también de comportamiento en la cultura política de nuestro país. La democracia es divergencia, diversidad de posiciones, confrontación, pero es también cooperación, colaboración y, como decía el presidente del Gobierno esta mañana, el bien común por encima de todos nosotros. Ahora, más que nunca, sin ningún género de dudas. Es el Estado, en todos y en cada uno de sus niveles, particularmente el Estado español, conformado como una democracia constitucional, quien ha empezado a dar respuestas en el minuto uno de esta situación difícil que todavía atravesamos. Es el Estado que nos abarca a todos, en la solidaridad y la cohesión, es la sociedad, la comunidad a la que todos pertenecemos. Por tanto, es la política. La política la que nos llama a todos con cambios, con eficiencia y también con actitudes diferentes, las mejores de las que todos seamos capaces poner en lo alto del día a día que ahora nos convoca. El presidente ha trazado un diagnóstico y una respuesta compleja, necesaria, justa, ambiciosa, de la que ahora los otros vicepresidentes darán cuenta en el ámbito de sus responsabilidades temáticas en el conjunto de la coordinación del Consejo de Ministros. Pero la pregunta que va a ocupar fundamentalmente a esta que les habla, a la responsabilidad de la vicepresidencia primera del Gobierno, es cómo. España puede y España debe. No hay más alternativa que hacerlo. Se trata de hacerlo bien y de innovar también en los instrumentos de cómo alcanzarlo. Creo que puede haber un amplio consenso en el diagnóstico y en la respuesta. Seguramente la ciudadanía lo tiene. Se trata de alcanzar a todos y rápidamente las respuestas que se necesitan. Pero también se trata de producir cambios en nuestro país y transformaciones que venimos largamente acariciando en el tiempo. Los recursos están en este momento y los instrumentos tienen que ser afinados. Necesitamos unos presupuestos generales del Estado en los que el mapa coincida con la realidad. ser capaces de tener los ingresos y los gastos que vamos a poder necesitar lejos de unos presupuestos prorrogados. Porque a ello y en paralelo se tienen que ir añadiendo todos los recursos que llegan de la Unión Europea. Y para eso necesitamos otras estrategias de trabajo. Las estrategias de trabajo tienen que consistir necesariamente en una modernización profunda de nuestra Administración pública. Estamos en este momento de manera coral con todos los ministerios registrando cuáles son los elementos que nos hacen a veces lentos en ocasiones casi impotentes para poder gestionar el día a día y todos los recursos excepcionales de los que vamos a poder disponer para hacer todos y cada uno de los tránsitos que nuestro país necesita en este momento. Algunos antiguos estructurales necesarios que tardan en el tiempo, otros nuevos porque la pandemia los ha traído y otros que forman parte de la gobernanza de cualquier democracia en el mundo en este momento y el compromiso de España es firme. No me adentraré por esos caminos en los que lo harán mis compañeros de gobierno. Pero sí en algunos para terminar que resultan determinantes para alcanzar los fines, las metas que el presidente esta mañana trazaba. Son los siguientes. En nuestro plan normativo está prevista una nueva ley de la Administración Pública. Necesitamos modernizar nuestra Administración Pública, necesitamos aligerar nuestros procedimientos sin que falte un ápice de rigor en lo mismo, de rendimiento de cuenta, de control y de transparencia. Estaremos también, obviamente, dentro de la normativa europea, a todas y a cada una de las requisitorias que la propia Unión ponga en lo alto para poder producirse la gestión eficaz de estos fondos en nuestro país. Tenemos que hacer modificaciones normativas y administrativas importantes, repito, sin faltar al rigor del Estado de Derecho prestigioso que somos, de la seguridad jurídica, pero de la vocación inexorable de la política coordinada de nuestro país en este momento, que es dar respuestas y hacer transformaciones necesarias. Se procederá a un real decreto ley, que por razones de urgencia todo el mundo podrá entender, pero que tramitaremos como ley en el ámbito del Parlamento. Lo haremos así porque se verá enriquecido, porque se verá mejorado con las aportaciones del resto de los grupos parlamentarios de la diversidad ideológica de nuestro país, pero sin perder ni un momento del tiempo que ahora se convierte en precioso para avanzar pronto, para llegar rápido y para llegar a todos los sitios. Tenemos que tener niveles de coordinación mucho más eficientes en la Administración General del Estado y los necesitamos en relación a las otras Administraciones Públicas. Se activará con más intensidad aún si cabe, no solamente el espacio natural de un Estado compuesto políticamente como el nuestro, de estructura territorial descentralizada en el ámbito de la Conferencia de las Presidencias de las Comunidades Autónomas, sino que necesitaremos también instrumentos y pasarelas de coordinación eficiente con ellas. Esta es la mejor manera de coparticipar, de cogobernanza y, por tanto, de implicación de todos los sectores, que será la mejor manera y la manera también más ejemplar de cómo establecer sinergias con nuestros sectores privados. Necesitamos modificaciones de nuestra Ley de Contratos del Estado. Necesitamos modificaciones del régimen jurídico del sector público, de la Ley Presupuestaria, de la Ley de Subvenciones Públicas. Seremos garantes, pero seremos eficientes. Es una oportunidad que España no puede perder por tantas y tantas razones como esta mañana desgranaba el presidente. Decía al principio que España puede, que España debe. No hay más alternativa que hacerlo. La siguiente alternativa de hacerlo es hacerlo muy bien y España podrá. Gracias. Gracias. Gracias.